Ok, buenas tardes, saludos y buenas tardes a todos. Hoy, como para poder tener la participación de Solima, ella no podía en la mañana, así que este webinar lo hicimos en la tarde. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y también agradecemos su tiempo y apoyo a este webinar de HEDS, que hoy el tema es el perfil indicado para la beca de tus sueños. Y nuestra invitada de hoy, que es Solimar María Álvarez, estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. También nos complace mucho poder contar nuevamente con su valiosa colaboración, ya que Solimar ha estado antes con nosotros en otros webinars muy interesantes, para ayudarnos a cumplir la misión de HEDS de ampliar las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior. Hoy tenemos más de 250 registrados, y ya vamos casi llegando a los 100. Y estos registrados son de más de 15 de las instituciones de educación superior en Puerto Rico, más de 15. Y también tenemos algunos de escuelas y del Departamento de Educación de la isla, y también de varias organizaciones locales. También tenemos participantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, que es una de nuestras miembros en Latinoamérica, a quienes también queremos darle una especial bienvenida. Un saludo muy caluroso a todos, y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Como siempre, hoy, antes de empezar a pasar los slides y hacer los recordatorios que siempre hacemos, quiero presentarle formalmente a Dayan, que está con nosotros, nueva parte del equipo de HEDS. Dayan, si quieres activar tu cámara para que te vean, ahí está Dayan Vega. Y obviamente ya todos conocen a Stephanie, que lleva varios años ya con nosotros trabajando. Así que Stephanie, si también quieres, para los que por primera vez están participando, también te vean. En el próximo slide ya van a ver que siempre, así que gracias, aquí está el team casi completo. En el próximo slide siempre le recordamos que usen el chat para compartir sus preguntas. Ya, gracias a Dios, esta licencia nos permite poner a todo el mundo mute para evitar, ve las interrupciones, pero por favor, por si acaso, no toquen el botoncito para que no haya interrupciones. También la grabación de este webinar se anunciará en nuestras redes sociales y también se compartirá cuando entran a nuestro homepage, en el menú de Past, The Next and Past Events, y también en la misma página de los webinars en inglés y en español del Estud en Placita. Ahí, en esos sitios, pueden encontrar también la grabación. Y como les dije, también mantenga su micrófono en mute para evitar interrupciones ya que estamos grabando. Muy importante. También es importante, vuelvo y recalco, lo del certificado. Los que les interesa recibir el certificado de participación van a ver periódicamente que vamos a poner en el chat el enlace y el que esté conectado en su laptop o en una computadora puede usar su celular para apuntar al QR code y que el celular pueda llenar la forma. Por favor, antes de darle submit, celsiórese que su email está correcto para que pueda llegarle el certificado que lo enviamos entre una y dos semanas máximo van a estar recibiendo el certificado. Y también es muy importante que para nosotros, para HED, su aportación y comentarios son muy valiosos, por lo que al finalizar este webinar van a recibir un email con el enlace para que puedan completar una breve evaluación que nos ayude a identificar servicios adicionales que puedan ayudar a estudiantes y también la forma más efectiva de promoverlo. La encuesta es anónima y el tiempo estimado es unos cinco minutitos en contéstalas, ya que son preguntas de selección múltiple o a menos que quieras escribir algún comentario, pues lo invitamos. Muchas gracias a todos los que siempre contestan estas evaluaciones, aunque sean repetitivas, por favor, para nosotros es bien importante medir y evaluar todos los cuadros, muy importante. Así que igualmente los invitamos a que rieguen la voz e inviten a otros a nuestros próximos webinars. Ya estamos a mitad de semestre, pero todavía nos quedan. Y Stephanie va rapidito a proyectar el próximo, que es, este va enfocado a facultad y como a estos eventos invitamos a este webinar, sabemos que hay facultad de administradores, todavía están a tiempo y quedan espacios todavía para el taller de mejores prácticas, para la retención en línea, donde se habla sobre todo de los elementos básicos para un diseño instruccional y efectivo. Es un mes completo y es a través de las personas cuando se registran, van a recibir el enlace a la plataforma de HEADS de Blackburn, ahora conocido como Anthology, y ahí van a poder completar y recibir dos créditos de educación continua, las personas que completen el taller satisfactoriamente, que está dirigido o facilitado por la doctora Ana Milena Ducumi. En el próximo slide, cualquier duda o pregunta pueden escribirnos o llamarnos. El viernes 14 de abril, cuando regresamos del periodo de Semana Santa, vamos a tener el Student Leadership Showcase Tour, que antes hacíamos de forma regional en la isla, pero hemos decidido seguirlo haciendo online para que así puedan participar todos, no tengan que gastar en gasolina, ni moverse, y también nuestros compañeros de Latinoamérica puedan participar y algunos de Estados Unidos que a veces entran también. Esta vez vamos a tener a Jonathan Falcón hablando de Marca Personal 101, cómo definir tu propósito y encontrar tu voz. Así que los esperamos y los que se registren pueden seguir los pasos para participar de una rifa, un premio especial, discúlpenme, un premio especial que tenemos para los que participen de ese concurso y adicional, los que entren al webinar y se queden hasta el final, también van a poder participar de una rifa de cuatro tarjetas de Amazon. El próximo slide, van a ver que nuestro próximo evento es enfocado también más a facultad y administradores, va a ser en inglés y es sobre Cyber Security y vamos a tener a unos colegas de Hostos Community College y esto va a ser el jueves 20 de abril de 3 a 4 de la tarde, hora de Puerto Rico. En el próximo slide vamos a tener a nuestro Tito Meléndez, como muchos conocemos, esto también más enfocado a facultad y administradores y el tema es qué hacer con la educación a distancia, va a ser viernes 21 de abril de 3 a 4, una conversación muy interesante sobre qué es lo próximo en la educación a distancia. Y también tenemos un webinar en español sobre accesibilidad para todos, promoviendo el acceso y la inclusión en la educación superior, aquí invitamos tanto a facultad, administradores, estudiantes, todos los que quieran entrar para que conozcan cómo estos colegas de la Universidad de Tesario Grande Valley hacen que sus cursos y programas estén accesibles en línea a todo tipo de estudiantes que tengan capacidades y todo, así que va a estar bien interesante. Y por último vamos a tener a nuestras colegas de la Guardia Community College hablando sobre building bridges, enhancing education to employment pathways through mutually beneficial relationships with local business, businesses, faculty and career services. Esto va a ser mayo 11 en la tarde también y también tenemos la versión de Tito, de Tito en inglés con el mismo tema pero enfocado a esta vez la discusión con las universidades en Estados Unidos y con esto cerramos en junio primero los webinars como tal. Vamos a tener un evento especial a final de junio que se va a hacer también online como parte de la reunión de la Junta de Directores que vamos a invitar a todos los que quieran entrar pero eso se va a estar anunciando luego. Siempre promovemos el acceso gratuito al Peterson Test Spread que muchos ya conocen que ahí pueden hacer las prácticas de exámenes, buscar becas y también descargar los libros para prepararse para exámenes como el ELSA, GRE, ENCAT, entre otros. El que no conozca la clave de acceso nos puede enviar email a info.heads.org que con mucho gusto le damos su clave. Igual si no ven el nombre de su institución en la página del Estudio en Placita pueden enviar un email que le podemos dar acceso de otra forma. Y en el próximo slide tenemos la otra plataforma o la otra base de datos que es el Peterson Career Prep. Esta más enfocada ya a lo que es búsqueda de empleos e internados, herramientas para crear su resumen también, cartas de lo que va a estar hablando hoy para las becas y todo lo demás. Entre muchos otros servicios, igual el que no conozca la clave de acceso nos deja saber. Ahora sí. Ah, bueno, por último y que no se nos olvide es muy importante que nos sigan las redes sociales. Primero para que sepa cuándo está lista la grabación, si quiere volver a disfrutar de esta presentación y seguirnos en los anuncios para acordarse y que puedan registrarse para los próximos eventos, si supiera algún otro, además de los que ya anunciamos. Así que pueden seguirnos en Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook y recuerden que en nuestro canal de YouTube también van a ver el repositorio de todas las grabaciones de nuestros eventos, al igual que en nuestro website heads.org. Y nos consiguen las redes así mismo, heads.org. Ahora sí, sin más preámbulos, quiero presentarles formalmente a Solimar. Ya tenemos más de, llegando a los 120 participantes. Excelente. Solimar Marí Álvarez Cruz es estudiante de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Aguadilla y reside en Aguadilla, donde está su institución y es oriunda también de ese pueblo, o sea que ha vivido ahí prácticamente tu tierna edad de 21 años y actualmente cursa el cuarto año en Biología en la Universidad de Puerto Rico en ese recinto. Desde pequeña se ha destacado en la escuela superior, perdón, se ha destacado en varias materias como español, matemáticas y ciencias, y cuando le tocó decidir en la escuela superior el rumbo de su vida y su carrera profesional, decidió irse por una profesión que tuviera aquello que le apasionaba. Así que, así fue como comenzó su carrera universitaria, dándole pasos a nuevas experiencias que nunca imaginó, y hoy nos va a estar contando un poquito de eso, y lo Solimar aspira a realizar un post-bachillerato en investigación acerca del cáncer, y una vez culmine esta meta, aspira a estudiar medicina para convertirse en oncóloga pediátrica. Tiene muchos sueños por realizar hasta verlos, volverlos realidad, pero confía que lo logrará con dedicación, responsabilidad y sacrificio. Así que bienvenida, Solimar, nuevamente, y estamos ya listos tan pronto. Puedas compartir tu pantalla, Stephanie, cuando le des stop sharing, puedes compartir, ahora sí, mientras tanto voy a estar monitoreando el chat, para estar pendiente, no sé si estás en mí porque no te escucho. ¿Me puedes escuchar ahora? Ahora sí, muy bien. Muchas gracias por esa presentación, voy a tratar ahora de compartir mi pantalla, me dejan saber. Claro que sí. En lo que estás compartiendo veo aquí que siguen saludando, y Stephanie está poniendo también el enlace a solicitar el certificado. Tenemos de Nokia University Ponce a Jenny, tenemos también a Glenda, el programa de honor, Carolina, Guajén, y siguen ahí saludando. Así que bienvenidos todos. Y ya tenemos a la presentación de Solimar, ya la estoy viendo. Ahora sí, ahí se pasó. Dale back. Ahora sí se ve, todos en el chat lo están viendo también, están diciendo que se ve. Así que me pongo en mute para que puedas comenzar. Apago mi cámara para evitar distracciones. Así que adelante, Solimar. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Primeramente, estoy muy agradecida por todos los que se conectaron y por esta gran oportunidad nuevamente de dar un taller con test. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar este maravilloso taller que les va a ser sumamente beneficioso para su carrera y todo su bachillerato y cada grado que quiera cursar. Este taller se trata acerca de crear un perfil para la persona. Por eso es que el título es el perfil indicado para la beca de tus sueños. Me presentaron, soy estudiante subgraduada aquí en la Universidad de Puerto Rico de Aguadillas. Así que a partir de los años he tenido un poco de experiencia en este campo que les voy a demostrar. Ok. Estoy teniendo aquí. Déjame ver problemas técnicos. Sí, por párate encima de la presentación con el curso y entonces. Ah, sí. Verdad. Ok. Bueno, vamos a ver los objetivos que tenemos. Vamos a abarcar paso a paso cómo solicitar una beca de forma exitosa, explicar diferentes herramientas para un perfil idóneo y únicamente para cada persona. Y se mostrarán también estrategias de navegación en algunas páginas de becas. Así que vamos a prepararnos juntos. Esto va a ser un poco, ¿verdad? complicado el cierto punto, pero eso no significa que vaya a ser imposible. Y como bien, ¿verdad? Dijo Alexander Graham, antes que toda otra cosa, la preparación es la clave para el éxito. Así que eso es lo que nosotros vamos a hacer en el día de hoy y los voy a estar ayudando a cómo ir preparándonos y cómo preparar ese perfil para que sea carnada y nos den una beca, porque eso es lo que queremos ser para las personas. Así que, primeramente, vamos a verificar aquí cuáles son los beneficios de un becado. ¿Por qué yo quiero que una agencia diga, esta persona es perfecta para recibir toda esta ayuda económica? Bueno, si logras que alguna agencia vea eso en ti y que te beque, convertirte en un becado, vas a ser una persona muy privilegiada porque no todo el mundo son becados en la universidad y no todo el mundo tiene este apoyo financiero. Aparte de eso, hay un menor riesgo de diserción. Eso es algo bien positivo dentro de la universidad, ya que soy una estudiante becada, pues me puedo ahorrar muchos problemas en la universidad en el sentido de que el apoyo financiero va a estar ahí. A la hora de solicitar a una beca, ellos que vean que una beca me está apoyando a mi carrera va a ser un plus. Ser becado puede hacer que mi currículum esté satis, porque ya estamos viendo que una agencia no le va a dar cierta cantidad de dinero a una persona que ellos piensan que no va a lograr sus metas. Si a ti te becaron, es porque esa agencia tiene fe de que vas a lograr tus metas y que ellos te quieren apoyar en todo ese transcurso. Así que imagínense cómo se va a ver su currículum con todo ese listado de becas que le han aprobado a usted. También va a ayudarnos a ampliar nuestros horizontes de una formación especializada. Y aquí, verdad, voy a hacer una sarvedad, disculpe. No solamente es en una carrera en específico, porque a veces pensamos que cuando solicitamos una beca siempre tiene que ser en una formación específicamente. Pueden ser de diferentes formaciones. Lo importante es que nuestro currículum y nuestras metas vayan de acuerdo a lo que nosotros queremos buscar. Y por último, esto nos va a ayudar a desarrollarnos profesionalmente y personalmente. Así que tienen muchos beneficios. Voy a seguir con el listado enorme, pero no acabamos. Así que estos son los más importantes para que una escuela graduada pueda ver nuestro perfil y ellos van a llegar a estos puntos que les mencioné rápidamente con ver que usted es el seleccionado para cualquier tipo de beca que esté seleccionando. Las características de una persona exitosa. Quiere decir que usted es una persona exitosa, que va a ser sumamente exitosa en el futuro también, porque si lo es ahora, lo va a seguir siendo. Y para eso tiene que demostrarles todas esas cualidades. Pero cuáles son esas cualidades, cuáles son esas características que usted tiene que demostrar para que usted se convierta en un becado y para que se las quieran dar. Bueno, ellos van a pedirle su resumen, su CV, más adelante vamos a entrar en eso. Pero en todas las documentaciones que ustedes tengan que entregar, tienen que demostrar de una forma u otra estas características. Que tenemos confianza en nosotros mismos. Que nosotros sabemos establecer un propósito en nuestra vida. Así que nuestro CV puede tener muchísimas cosas que hayamos hecho, los documentos que entreguemos, personal statement también. Pero les voy a dar un ejemplo. No podemos entregar un personal statement que no diga un propósito en nuestra vida. Porque entonces, ¿hacia dónde se está dirigiendo? Ellos se van a preguntar entonces, ¿cómo vamos a becar a esta persona que ni siquiera sabe hacia dónde se ve en un futuro? O no sabe qué hacer con su vida. Así que en el personal statement, mayormente en ese documento, es donde usted va a tener que hablar los propósitos de su carrera, los propósitos de su vida, qué es lo que usted quiere ver, qué quiere buscar, por qué quiere trabajar en eso, qué va a lograr con eso. Así que si ustedes pierden este punto, que puede que veamos que es insignificante, en que, ah, pero si eso es un propósito de vida. Mira, no, esto ahora mismo nos está describiendo. Y sin saberlo, ya nos estamos mostrando como una persona entonces insegura y que no tenemos propósito. Así que eso no es lo que no queremos. Queremos vernos con confianza y con propósito para vernos como una persona con éxito ahora y más adelante también. También tenemos que demostrar metas a corto y a largo plazo. Claramente, no podemos decir lo que vamos a hacer toda una vida porque las cosas cambian, el tiempo va cambiando, y así también nuestros pensamientos con todas las experiencias que vamos teniendo. Por eso es que es importante que también tengamos claro de que, mira, hay unas metas que puedo cumplir ahora y hay unas metas que tienen que esperar un poquito más, pero eso no significa que voy a dejarte trabajar por ellas. Por el contrario, son a largo plazo y tienen que ser trabajadas con más tiempo. Tenemos que mostrar iniciativa. Si una persona no muestra iniciativa, ¿qué le va a asegurar una compañía o un trabajo? Que tengamos, seamos una persona que estamos trabajando en esta empresa, debemos de ser una persona que le aporte a la empresa. Que si sucede un problema, tenemos iniciativa. Esto no solamente es para las becas, para todo nuestro futuro. Así que, siendo una persona con iniciativa, vamos a hacer carnada para obtener una beca, pero no solamente carnada, como a mí me gusta decirle, ¿verdad? De que van a ver esta agencia que quiere acorrarle a usted, que le va a mejorar la oferta. Si le van a ofrecer una beca, van a hacer todo lo posible porque usted acepte esa beca. Si queremos lograr ese impacto con nuestro perfil, tenemos que ser activos en nuestra vida. Tenemos que demostrarle a ellos en nuestro currículum que, mira, nosotros somos una persona, ¿verdad? Soy una persona que siempre estoy activa, que siempre doy iniciativa en varios proyectos, que ellos vean qué año tras año yo estoy haciendo. No necesariamente tengo que estar haciendo todos los días por mi futuro, porque tenemos familia, o tenemos trabajo, o la universidad, tenemos otras responsabilidades. Pero sí ser una persona comprometida para trabajar en nuestro futuro. Así que, también tenemos que ver que, más allá de la situación, algunas personas me dicen, no es que yo he dejado de desarrollarme, me siento estancada porque es que tengo esta situación. Las situaciones no nos definen. Y eso es una característica de una persona exitosa. Y, por último, ser resiliente. No podemos dejar que los obstáculos que de momento tengamos nos permitan que nosotros nos quedemos estancados. Así que tenemos que ser resilientes. Pero, ustedes me dirán, me acabas de decir todo eso, Solimar, pero, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? ¿Cómo yo cojo todos estos puntos que son tan importantes y los relaciono en mi vida diaria? Bueno, primero, como bien les dije, el perfil de una persona exitosa tiene que estar trabajado constantemente. Es importante que sepamos eso porque no podemos posponer nuestra vida de un día para otro si podemos hacer cambio en ella. Pero es importante que si queremos lograr algo, siempre hay que trabajar por ello. Como bien oímos decir a veces, si quieres tener buenas recompensas, pues tienes que trabajar bien fuerte para obtener esas buenas recompensas. Las experiencias es igual a oportunidades. Quise ponerle eso porque he oído a personas, lamentablemente, ¿verdad? Que cuando yo me acerco a ellos, hablarles de ciertas experiencias que he tenido o oportunidades. Por ejemplo, le estoy hablando a un compañero acerca de una experiencia que hay que pueden solicitar acerca de este internado en cierta área o que hay un trabajo en cierta área. Y, la verdad, lamentablemente, no siempre uno ve lo que uno quisiera ver. Como, por ejemplo, puede que el trabajo no sea específicamente del área en que uno quiera trabajar. Que eso está muy bien. Si uno sabe que esa área no es para uno, está perfecto. Pero no necesariamente uno puede conseguir la experiencia en el campo en específico que uno quiere. A eso es a lo que voy. Así que toda experiencia y toda puerta que se abra, sea o no específico con lo que usted busca, si está relacionado, si usted lo puede relacionar, yo les invito a que acepten esas oportunidades, a que acepten esas experiencias, porque esas mismas oportunidades les van a abrir más oportunidades en el futuro. Quizás más certeras con lo que está buscando o va a ayudarle a que usted sea una persona que pueda decir, ok, esto es lo que realmente quiero para mi vida. Porque las oportunidades son lo que nos hace cuestionar a nosotros el camino que estamos realizando para nuestra vida. Así que ciertas oportunidades quizás no van a venir como nosotros queramos, pero eso nos quiere decir que debemos de dejarlas por un lado y de decirle que no. Eso es con lo que voy con este bullet. También hay que trabajar en metas para ser exitosos. Como bien dije en el inicio, hay que seguir trabajándolas. No se puede dar por vencido. Esto indica ser resiliente y los planes se deben de acoplar a los cambios. Así que, como ya mencioné, tenemos un cambio. Muy bien. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a modificar ahora nuestra vida diaria para nosotros continuar con la meta principal, con tu propósito? Es importante que constantemente nos estemos cuestionando para no desviarnos del camino. Pero, ¿qué yo necesito para solicitar a una beca? ¿Y qué es lo que va a hacer que yo sea esa persona que digan a esta persona la queremos, la vamos a becar, le vamos a dar este puesto de trabajo, le vamos a ofrecer tales beneficios para que sea una persona que no tenga cómo rechazar nuestra oferta de trabajo? ¿Cómo ustedes logran eso? Bueno, la solicitud de empleo y la solicitud para una beca son más o menos similares, pero en el día de hoy vamos a estar trabajando en la solicitud de una beca y yo voy a ir parte por parte explicándoles cómo pueden ir mejorando esa área a la vez que vayan avanzando en su solicitud. Como por ejemplo, vamos a necesitar transcripciones de crédito al solicitar una beca. Mayormente son dos cartas de recomendación mínimos. En algunas becas nos piden tres o más, todo depende, y ciertas becas con una se conforman, pero la mayoría de las veces tienes que tener dos recomendadores sí o sí. Un ensayo. Este ensayo va a ser distinto en cada beca. Eso no significa que va a ser totalmente diferente. Por ejemplo, estas son algunas de las preguntas que la mayoría de las veces nos van a realizar a la hora de solicitar una beca y que quieren que uno plasme en el ensayo. ¿Por qué deben de ser elegidos para recibir la beca? En esta pregunta, ellos nos están cuestionando en otras palabras, ¿por qué yo te tengo que dar esta beca a ti específicamente? ¿Por qué no se la tengo que dar a otra persona? ¿Por qué te tengo que elegir a ti? Eso es lo que ellos quieren saber. Así que aquí es donde tú vas a poder desarrollarte. Vas a poder explicar todo tu desarrollo. Vas a poder decir ¿por qué yo te tengo que escoger? ¿Por qué tú tienes que ser elegido? ¿Qué razón a mí tú me das el por qué tú necesitas este dinero? ¿Qué tú vas a hacer con él? Así que en esta pregunta van a escribir todas esas cosas. algo bien común también que nos suelen preguntar es hablar acerca de alguna experiencia que hayamos tenido que superar un obstáculo específicamente. Ellos preguntan mucho esto porque quieren ver cómo reaccionaste a la situación. ¿Qué experiencia tú ves como un obstáculo? ¿Y qué salió de esa experiencia? Porque la mayoría de las veces nos piden la experiencia pero también después nos piden cómo nosotros visualizamos que esta experiencia nos ayudó a crecer como persona porque así es la vida todas las situaciones que tenemos sean positivas o negativas en este caso obstáculos pues yo quiero saber qué tipo de persona tú eres a la hora de tener un obstáculo en tu vida. Así que esto va a ser una pregunta que la mayoría de las veces vamos a ver en la beca. también ¿qué significa ser un líder para ti? Esta es clásica sea en una beca para una universidad sea una beca para solicitar ayuda económica en cualquier campo que estemos estudiando porque para que una persona sea becada es importante el liderazgo. El liderazgo no solamente le deja saber a una compañía que su empleado es activo que su empleado es una persona dispuesta a todos los retos. El liderazgo también le deja saber a una persona por ejemplo que va a ir a la universidad o que quiere trabajar en un futuro por ejemplo en un hospital. Estamos viendo todas estas situaciones que pasan hoy en día. ¿Qué haría un médico sin tener liderazgo a la hora de un apagón de luz? Va a tener que el hospital va a tener que tener un plan B o un plan C pero a la hora de un huracán ¿cómo se pueden preparar a eso? Los médicos tienen que tomar un puesto de líder también a reaccionar con esas acciones y así en otras compañías. Así que el tener liderazgo en nuestra vida yo les digo que a todo el mundo les va a ayudar sea para cualquier tipo de beca que van a solicitar. También les van a les van a pedir que mencionen las experiencias que han tenido en el campo relacionado. Por ejemplo estoy solicitando una beca para ingeniería pues puedo mencionar todas las experiencias que he tenido relacionado a la ingeniería o algo que se relacione a la ingeniería. Todo lo que yo tenga hasta lo más mínimo que a veces pensamos que no va a servir sirve. Yo verdad les recomiendo que coloquen las más importantes porque si tienen muchísimas experiencias pues al escribir el ensayo se pueden perder un poco al leer tanto y tanto y también que quizás tampoco tengamos tanta página para escribir porque la mayoría de las becas nos exigen tantas páginas en específico tantas palabras en específico. Así que vamos a asegurarnos de en las experiencias poner las más importantes. si no tenemos mucha experiencia no pasa nada vamos a poner lo que tengamos y vamos a tratar de relacionarlo con lo que estamos pidiendo en la beca con lo que sea o así sea alguna experiencia que nos hayan enseñado por ejemplo si la mayoría de ustedes están en universidad ahora mismo y no han tenido mucha experiencia ahí yo les recomiendo que entonces coloquen la experiencia de la high no es favorable porque estando en la universidad lo que quieren ver es experiencia de tu grado actual pero que pasa si estás en primer año quizás no puedes tener tantas experiencias como otra persona porque acabas de comenzar a la universidad así que en este caso lo puedes poner o si fue por pandemia que quizás no pudiste tener muchas experiencias en ese campo pues muy bien pon las experiencias que tengas o los de la high pero entonces tú asegúrate de en tu ensayo poner que la pandemia te afectó mucho o incluso podemos relacionar rápido ahí un obstáculo no tengo mucha experiencia pues voy a hablar de la pandemia voy a poner que la pandemia fue un obstáculo bien grande en mi vida voy a poner que eso me limitó mucho a desarrollarme quizás en mi carrera pero que sin embargo yo estuve quizás buscando programas virtuales para que ellos vean que ustedes mira es una persona resiliente así que ustedes ya van viendo cómo puede que yo no tenga ejemplo si no tengo mucha experiencia cómo yo voy a parafrasear ese ensayo para que aún así sin tener tanta experiencia eso no le quede peso a mi solicitud eso es lo que les quiero tratar de decir que tenemos que aprender a hacer con las becas porque la persona que se gana una beca puede que no sea la más lista puede que no sea la más preparada la persona que se gana una beca es la que mejor se vende quien mejor se sepa vender va a ser el seleccionado para la beca así que yo los voy a ayudar a hacer eso en el día de hoy verdad ese es mi objetivo Solimar déjame interrumpirte rapidito porque en ese tema también por ejemplo muchos estudiantes durante la pandemia entraron a nuestros webinars tenían los certificados que recibían o sea que todo eso lo pueden utilizar para justificar mira no pude tener experiencia pero si aprendí sobre este tema y verla utilizar ejemplos concretos y también la doctora Neida Solivan está diciendo que los estudiantes pueden escribir los proyectos especiales que realizan en las clases de la universidad especialmente ya se refiere a los de ingeniería pero esto me imagino que aplica a cualquiera así que adelante y gracias por el comentario doctora Solivan sí así mismo claro que sí y otro ejemplo que les puedo dar es estudiantes que quieren estudiar medicina que por la pandemia no los dejaban hacer horas en el hospital horas de shadowing de práctica y tuvieron que acoplarse lo que había virtualmente tuvieron que hacer shadowing tuvieron que hacer horas de práctica se conectaban con el doctor el doctor daba el taller o les explicaba y eso fue lo que ellos sometieron en la escuela de medicina así que eso no significa que verdad que tenemos que quedarnos ahí estancados como bien dijeron ahora mismo pueden utilizar todos los que tengan a sus manos lo importante es no detenerse ahí ok lo primero que les voy a invitar a hacer cuando queremos ser becados es que tenemos que investigar el tipo de beca que queremos seleccionar pongamos que yo voy a seleccionar una beca en el área de las ciencias porque a eso es lo que yo me dedico ok yo voy a coger me voy a meter en la página específicamente que está la beca voy a leer absolutamente todo voy a destacar cuál es la misión de la beca cuál es la visión misión y visión son totalmente diferentes cuáles son los objetivos de esta beca a quienes quieren impactar y las cantidades de becas disponibles los becarios anteriores también porque yo quiero ver cuál es el perfil que ellos están buscando y la fecha límite todo esto es importante que lo busquemos vamos a motivarnos a liderar como bien les dije teniendo ya bien un background completamente de liderazgo eso le va a dar support eso no significa que nos va a limitar a llenar las becas pero tenemos que ir trabajándolo desde ahora para que cuando consigamos una beca podamos ya tener ese background completo y vamos a hablar de todo lo que hemos hecho y todo lo que eso nos ha permitido tener ahora mismo y cómo nos hemos desarrollado como personas así que eso nos va a brindar soporte ayudan vamos a vernos como una persona que siempre ayuda a su alrededor que sabe aguantar presión y buen manejo del tiempo que piensa en lo mejor para todos y que designa tareas así que esas son algunas cosas que uno ve en un líder vamos a involucrarnos en nuestro pueblo ¿por qué les digo esto? muchas personas dicen es que yo lamentablemente no viajo mucho a otros pueblos o quizás no tengo el acceso de la transportación hay diferentes situaciones tenemos que acoplarnos lo que tenemos así que para este tipo de personas yo les invito en tu misma comunidad en tu mismo barrio a la iglesia que quizás visita necesariamente no tienes que visitarla si no es una persona que visita la iglesia pero la iglesia ofrece un montón de oportunidades por ejemplo en el verano dan el campamento de niños la mayoría de la iglesia así que puede hacer voluntariado ahí en tu barrio si hay un presidente de la comunidad y están buscando voluntariados para ayudar a nuestra vecina que es bien viejita y que necesita quizás ayuda económica que están ayudándola a que el pueblo la ayude a salir para adelante porque quizás la alcaldía no la ha podido ayudar como ¿verdad? o darle todos los recursos inmediatamente pues mira desde tu mismo barrio desde tu misma comunidad pueden acercarse y reunirse todos y decir ok vamos a ayudar a esta persona que necesita ayuda y todo eso también lo pueden hacer en este caso desde su misma comunidad que no tienen que necesariamente salir eso les quiero decir las escuelas que están a nuestro alrededor en nuestra comunidad que quizás nosotros asistimos a esas escuelas pues vamos a acercarnos y vamos a ofrecer nuestra ayuda si es en un área relacionada por ejemplo quiero ser maestro de educación física maestra de educación física pues voy a acercarme a mi escuela a ver si por lo menos me dejan interactuar con mi maestro de educación física y hago una hora de práctica o a ver si yo mismo puedo ir y unos días darles un taller a los nenes estas son cositas que podemos sacarle provecho desde donde estemos que no necesitamos viajar a distancia vamos a hacer voluntariado esto es algo que no solamente se puede hacer en nuestra comunidad ahora que yo les voy a hablar que es algo que se puede hacer a distancia si eso es lo que estamos buscando estos recursos que les puse en la parte de abajo son sumamente bien importantes y yo los invito a que luego por favor ingresen a estos recursos son voluntariados internacionalmente y estos voluntariados quiero especificarlo la mayoría de ellos si es una persona que necesita hacer algo porque económicamente no esté bien pues estos voluntariados no le van a dar dinero ok por ejemplo primero que nada es un voluntariado lo que usted está haciendo así que no espere una paga porque es un voluntariado así que si necesitamos sustentarnos económicamente este tipo de voluntariado nos va a ayudar a la experiencia pero económicamente pues no nos va a ayudar el voluntariado nos ayuda a la hora de solicitar una beca porque entonces estamos solicitando la beca y la mayoría de ellas nos van a pedir voluntariado pero si específicamente usted necesita trabajar pues un voluntariado pues ahí no nos va a ayudar pero eso no significa que no nos vaya a ayudar en el futuro para obtener esas ayudas financieras eso es lo que quiero decir en estas páginas para volver a lo que estaba hablando son internacionalmente más de 50 países que ofrecen voluntariado les pagan alojamiento les pagan el vuelo de ida y vuelta dependiendo el país que escoja y el tipo de voluntariado pero lo importante es que cada vez que usted ingresa el voluntariado algo que me gusta mucho de esta página es que le va a indicar la ayuda económica que le va a ofrecer por ejemplo una ayuda económica puede ser 200 dólares semanales o 100 dólares semanales eso será para comida si es que no incluye la comida o será para gastos personales que son de verdad de primera necesidad que uno tiene así que en estos voluntariados podemos encontrar de todo tipo de experiencias no importa lo que usted se quiera dedicar estos voluntariados van a ayudarles a ustedes por ejemplo tenemos voluntariado en el área del deporte si es que hay alguna persona que le gusta el área del deporte que tiene una carrera en esta área que quiere seguir haciendo horas de práctica que quiere indagar qué es lo que a usted le gusta más del deporte por ejemplo pueden buscar aquí qué tipo de deporte todos hay de todo tipo de voluntariado lo positivo es que usted está aprendiendo de las personas y las personas están aprendiendo de ustedes así que es un feedback esto me gusta verdad aclararlo porque hay personas que a veces piensan ay pero si no me están dando dinero que yo voy a recibir de vuelta bueno estamos recibiendo de vuelta muchísimo el voluntariado es una forma de demostrar nuestra humildad el tipo de personas que somos que somos una persona que vemos que ayudar las necesidades de otras también es prioridad que no somos egoístas así que con esto estamos demostrándole a la feca una persona digna de ayudar a otra y que no solamente pensamos en nosotros mismos así que por ejemplo si a mí me interesa el deporte ingreso en el área de deporte y a mí me pueden dar voluntariado internacional por ejemplo en Hawái enseñando a surfear a los niños o puedo irme a España y enseño voleibol en España y me dan ese tipo de voluntariado y por enseñar voleibol o por enseñar a surfear por ejemplo pues ellos me dan alojamiento y me dan comida y hago experiencia en esa área así que no necesariamente tenemos que quedarnos aquí así que los invito a que después ingresen a esas páginas que van a ser sumamente beneficiosas ok a la hora de realizar un ensayo el ensayo tiene que transmitir originalidad si nosotros exageramos las personas se van a dar cuenta ¿por qué les digo esto? a veces queremos vernos como una persona que ha hecho de todo y eso está muy bueno y eso está excelente porque si hemos hecho de todo vamos a ponerlo pero tampoco exageremos ellos se van a dar de cuenta cuando están leyendo eso es algo que se va a notar así que seamos originales y no exageremos las cosas vamos a hablar desde lo que tenemos también a la hora de poner las referencias por ejemplo en el ensayo estamos hablando nos pegamos a exagerar y a decir un montón de cosas que necesariamente no fueron así que eran más sencillas y hablamos de nuestra investigación o por ahí seguimos si uno de mis investigadores iba a dar una carta de recomendación y yo puse toda esa información y la beca llega a llamar porque ellos muchas veces ellos llaman no solamente es entregando la carta de recomendación también ellos llaman porque por eso te piden el número a veces del recomendador te piden el correo electrónico para ponerse en contacto ellos mismos y si ellos llaman y su investigador le pegan a hacer preguntas su investigador va a decir la verdad si usted en el resumen miente y ellos llaman al trabajo allá su anterior supervisor va a decir la verdad y le puedo asegurar que automáticamente usted si estaba entre los primeros para hacer el pecado tan solo con exagerar y ver ese perfil de usted ya lo pueden descartar rápidamente así que tenemos que tener cuidado con eso si es positivo en el sentido de que quizás hemos hecho experiencias pequeñas pero entonces ahí podemos exagerar un poquito en decir de que mira esta experiencia fue pequeña verdad pero decimos no lo importante es que impactamos a la comunidad o a los que estaban allí presentes quizás solamente fueron 5 personas a la actividad pero ellos pues ustedes no van a poner eso ellos no tienen que saber que solamente fueron 5 personas a la actividad ahí es donde yo le digo que podemos jugar con esos datos así que ahí pues podemos jugar con los datos y hacemos que la exageración no sea grande podemos decir que la comunidad fue impactada que nosotros llevamos a la familia ayudas económicas aunque hayan sido solamente 5 usted está diciendo la verdad porque mira aunque sean 5 yo les pude dar ejemplo si mi voluntariado fue ayuda económica pues yo les pude dar ayuda económica a la familia aunque solamente hayan sido 5 así que eso es lo que yo quiero que ustedes identifiquen con qué jugar y con qué no porque el exageramiento es más negativo que positivo podemos jugar en esos puntos nada más vamos a expresar nuestros valores y enseñanza en nuestro ensayo como bien les expliqué cada experiencia va a ir ya dejándoles saber a la persona que nos está leyendo qué enseñanzas tenemos pero es importante que también nosotros nosotros se los pongamos de que los valores de nuestras familias es algo que en la que nosotros siempre respetamos que eso nos ha ayudado a crecer como personas vamos a explicar también por qué nosotros somos una buena elección por qué nos tienen que escoger a nosotros específicamente y como ya les mencioné eso lo vamos a hacer en las preguntas en las preguntas que ellos nos hagan ahí vamos a saber cómo jugar en el ensayo y qué específicamente poner algo importante al inicio les dije que era bueno ver la misión y la visión porque nosotros vamos a ver qué ellos están buscando a quiénes están buscando para becarlos si en la visión ellos pusieron que se veían aportándole un montón de estudiantes que estén en el área de voluntariado se veían ayudando a personas que le importaba el pueblo pues vamos a tener que en ese ensayo poner mucha labor comunitaria porque la visión de proyectos que ellos tienen es impactar a todos esos estudiantes que estén involucrándose en el pueblo así que para involucrarse en el pueblo vamos a saber que tenemos que entonces ir cogiendo todo eso e ir poniéndolo ahí poco a poco y algo importante es que recuerda que para llegar a lo que buscas debes de pasar por muchos editajes e intentos el primer ensayo no es el primero que se va a entregar el segundo tampoco el tercero puede que ya esté listo pero incluso a veces tienes que hacer un montón de editajes seis, siete editajes de un ensayo para que el ensayo llegue a la verdad a lo que queremos buscar ok vamos a crear nuestro CV esto es importante si en una beca a ustedes le dan a escoger entre entregar en entregar un CV o entregar un resumen la respuesta es sencilla van a entregar su CV si ustedes no tienen CV y dicen voy a entregar el resumen porque es lo que tengo si ese es el caso espero que sea porque no tienen tiempo porque si tienen tiempo la respuesta va a ser no no entregan un resumen en vez de un CV eso automáticamente los va a poner bien abajito en el listado de los becarios porque les digo esto la razón es porque una persona que entregó su CV dio más detalles dio más experiencias dio más información tiene más background si ustedes le dan más tiempo para hablar con una persona del por qué usted tiene que ser el becario y a otra persona pongamos que ustedes que a mí me dan cinco minutos para convencer a esa persona en esos cinco minutos yo voy a estar convenciéndolo y otra persona le dan un minuto ¿quién tiene más posibilidad de haberlo convencido? ¿quién estuvo cinco minutos tratando de convencerlo? o la persona que solamente pudo pasar un minuto hablando con él eso es lo que hace un CV el minuto es el resumen los cinco minutos es el CV así de grande es la diferencia el CV es algo que tiene absolutamente todo ahí te vas a presentar como un profesionista vas a tener más datos personales vas a tener más experiencias que en el resumen en el resumen solamente vas a poner las últimas que has tenido porque el resumen es aproximadamente de una o dos páginas y ya varía porque muchos trabajos solamente tienen el resumen con una el CV es de más páginas son cinco o seis páginas dependiendo incluso ahí se ve que pueden tener más páginas todavía porque pueden poner más detalles aquí vamos a poner los premios las competencias todo lo que hemos obtenido así que la respuesta es siempre recuérdenlo y si tenemos tiempo de hacer un CV aunque no tengamos uno vamos a trabajar en nuestro CV aunque entreguemos un CV con tres páginas o algo así es mejor un CV de tres páginas que un resumen de una vamos a practicar un poquito tenemos nos faltan cinco minutos pero verdad les voy a tomar aquí un minuto dándole este ejemplo esta es una beca que actualmente está abierta yo busqué lo que yo les dije a ustedes busqué acerca de la beca una introducción de la beca que es esta beca la misión los objetivos que tenía tengo ahí la fecha en que cierra los criterios de elegibilidad o sea mis requisitos así que vamos a ver esta es una beca que se llama Hualasia esta beca es de don Hualberto y él era natural del barrio Mameyes de Hayuya y nos está diciendo que este fondo está inspirado en establecer el fondo de becas a sus nietos para beneficiar a estudiantes así que es una beca que se las van a pasar a los nietos van a beneficiar a estudiantes de su pueblo natal tenemos primera cosita solamente van a ser personas de Hayuya que les apasione lo que generaba y que generaba él bregaba en el cultivo de alimentos así que su visión era que la genética para crear cultivos más resistentes a plagas en la agricultura con solamente esto que estamos diciendo es una beca que va a pasar de generación a generación solamente va a ser para las personas de Hayuya una de las visiones que él tenía era que los estudiantes siguieran generando los cultivos y que siguieran trabajando la necesidad en Puerto Rico eso lo acabo de leer ahora así que esta beca va a buscar a un estudiante que sea del pueblo de residencia que le apasione bregar en la agricultura que le apasione bregar en el pueblo así que mucha labor comunitaria en el pueblo va a ser bien positivo y todas las experiencias que tengamos en la agricultura o proyectos relacionados a ella los tenemos que poner ¿por qué? tan solo con esas oraciones ya yo supe exactamente cómo atacar esa beca los objetivos vamos a ver Solimar ya son las menos cinco así que pues ve resumiendo un minutito sé que este es el último slide para por lo menos darles unos cinco minutitos ya que a las cuatro tenemos otro ¿verdad? el equipo de gestos tiene una reunión y pues tenemos que terminar bastante puntual así que gracias adelante claro que sí pues en los objetivos tenían que esta era una beca para ayudar económicamente estudiantes universitarias en el área de la agricultura así que como mencioné tan solo leyendo la introducción pudimos identificar exactamente qué tipo de persona era que tenía que llenar esta beca y cómo teníamos que impactar a ella eso es lo que yo les invito que ustedes hagan con las becas que consigan así que verdad sin más doy por finalizado este taller ahora sería entonces la sección de preguntas que me van a estar notificando ah nitido mira qué interesante ahí está escribiendo no sé si ese es el nombre o como aparece en su perfil que está solicitando otro webinar contigo que le gustó mucho aparentemente así que qué chévere lo tomaremos en cuenta este es el momento de escribir sus preguntas en el chat hasta el momento he estado monitoreando el chat y no he visto nada más allá preguntas simplemente alguien que se tuvo que retirar y preguntó que dónde podía ver la grabación ya le indicamos que en la página de heads en next y pass events ahí van a ver los próximos eventos y en la parte de abajo de esa misma página está el repositorio de todas las grabaciones incluyendo esta que va a aparecer allí ya en las próximas horas y también en las redes sociales si nos siguen van a ver las notificaciones cuando están listas las grabaciones déjame ver si alguien más hizo algún comentario este es el momento tenemos tres déjame ver los mensajes ¿dónde buscamos las becas? pregunta aquí Damari adelante ¿dónde buscar? bueno pues aquí se las voy a responder rápidamente lo tenemos frente a nosotros es una base de datos inmensa tiene becas para todo el mundo para todo tipo de grado que estamos haciendo adicional a heads siempre yo les invito a que lo busquen directamente en Google becas ¿de qué estamos buscando? estamos buscando becas de maestría becas de doctorado si es así vamos a colocarlo en Google becas de doctorado en el área de la ingeniería en el área de la medicina es importante que siempre sigamos las redes sociales no solamente Hess nos ofrece esa plataforma de becas sino hay otras plataformas que podemos conseguir en Facebook en Twitter en Instagram en Google así que yo los invito a que pongan eso en Google y les van a aparecer un montón de bases de datos que pueden ingresar a ella y al igual que Hess les dan listado enorme de becas así que esto les podría decir ah pues que chévere decía ya se refiere a las bases de datos el Peterson Test Prep y el Peterson Career Prep que ambas bases de datos tienen búsqueda de becas usted pone el perfil y le va a decir todas las becas que usted podría solicitar obviamente ahí le dice dónde conseguir más información no es que Belal le dé Ride Away sino todas las oportunidades que tiene disponible y como ya dice también los buscadores pero en el website de Excel que no sepa la clave de las bases de datos con mucho gusto nos envía un email aquí Stephanie está poniendo nuevamente el enlace para que recuerden llenar la información correcta sobre todo su email para solicitar el certificado gracias Solimar como siempre por tan excelente comentario estoy viendo aquí que todo el mundo está dando las gracias dice me encantó el webinar aquí dice Samuel aquí también veo que dice gracias Sofía dice fue muy educativo Migdalia dice gracias excelente información Victoria dice ¿sabes si los puertorriqueños podemos acceder a la beca de Hispanic Scholarship Funds? sí definitivamente sí yo como directora ejecutiva de HED soy parte del Advisory Committee nosotros lo ponemos las oportunidades en nuestro website y de hecho tuvimos estuvimos tanto Stephanie como esta servidora en una reunión que ellos tuvieron en Puerto Rico y ellos tienen muchas becas nosotros cada vez que ellos nos los envían lo publicamos en las redes y pueden ir directamente definitivamente Hispanic Scholarship Fund aplica de hecho hay mucho en esa actividad que tuvimos había muchos estudiantes becados que participaron así que definitivamente ahora mismo solicité a esa beca que están diciendo yo soy puertorriqueña toda mi labor comunitaria es de aquí y ahora mismo quedé finalista para esa beca así que todas estas estrategias que les di síganla esa es una beca que como bien acaba de mencionar conozco a varios puertorriqueños que se la han ganado y ahora mismo yo estoy en ese procedimiento así que no se rehusen a solicitar a ninguna beca y más gente excelente pues algún comentario adicional que quieras decir ¿verdad? por mi parte sí sería todo les agradezco un montón a la agencia a todos ustedes por estar aquí y qué bueno que estoy leyendo todas estas cosas positivas en el mensaje la cuestión y el propósito de este taller era eso impactarlo y poder ayudar a todo el que yo pueda para que al igual que yo también se beneficien de cómo saber llenar una beca y sabemos que económicamente eso nos va a ayudar a muchísimos en los puertorriqueños y no solamente a nosotros sino a otros países y nada de verdad estoy muy agradecida y contenta y sin más verdad sería todo por mi parte en el día de hoy claro que sí siempre terminamos agradeciendo a nuestros recursos agradeciendo a todos por su participación tuvimos más de 160 en algún momento ¿verdad? que vi que se conectaron así que gracias a todos entran y salen sabemos que en la tarde algunos están complicados así que nada gracias porque pudieron aceptar recuerden que cuando reciban el enlace para la evaluación por favor lo completen y que nos ayuden a promover estos eventos entre The Lab sus colegas sus compañeros de clase todo el mundo que usted entienda que puedan beneficiarse de estos temas para que puedan simplemente se tienen que registrar todos nuestros estos eventos son libres de costo y disfrutar así que muchas gracias Solimar que tengas excelente fin de semana aquí Stephanie está poniendo también la página donde pueden registrarse para los próximos eventos y todo el mundo nuevamente dándote las gracias gracias a todos gracias a Dayan que es nuestro nuevo talento en la oficina ¿verdad? en el equipo de HEDS y a Stephanie que siempre está con nosotros por apoyarnos y que todo esto fluyera bien y gracias a todos por su cooperación que no tuvimos interrupciones en la grabación así que hablando de grabación voy a ponerlos rapidito a...